Muy buenas noches, estimados estudiantes. Una vez más nos reunimos en nuestra sección de los viernes de herramientas tecnológicas para los negocios. En esta semana, la semana cuatro, nos toca introducir una herramienta que viene a apoyar toda la dinámica de conocimiento de qué piensan nuestros clientes y qué piensan nuestros empleados. En una organización es muy importante conocer y entender cuáles son aquellos elementos que mueven, como digo yo, la aguja del reloj o mueven directamente todos los indicadores de satisfacción, los indicadores de, digamos, de bienestar de los empleados dentro de las organizaciones. Y nos permiten entender qué necesidades pudieran estar necesitando nuestros, valga la redundancia, nuestros clientes allá afuera. Entonces, desde esa perspectiva, es sumamente importante disponer de herramientas que le permitan a las organizaciones viajar de una manera rápida, práctica, flexible en ese conocimiento. Y en esta noche, tengo el placer de compartir este conversatorio con el señor Rolando Cordero. Rolando Cordero es el gerente de Business Intelligence o de Inteligencia de Negocio en el Banco Scotiabank, en la línea de negocios de soluciones de Scotiabank. Y Rolando cuenta a su haber con unos 20 años y tantos en todo el quehacer del mundo de la tecnología. Rolando ha tenido una vasta experiencia en las distintas disciplinas del quehacer de un ingeniero de sistemas, ¿verdad? Y ha tenido la valiosísima oportunidad de conocer el negocio, ¿verdad? Desde las funciones asociadas al análisis de variables, al análisis del entorno, al análisis del mercado, a partir de distintas herramientas y modelos de información. Entonces yo le pedí a Rolando, acompañar en esta noche a tener esa oportunidad. Gracias, Rolando, por estar en este momento compartiendo el espacio. Y de inmediato, Rolando, te quiero invitar a que nos cuentes un poco desde tu experiencia, de qué trata la herramienta de SordiMonkey y cómo puede estar facilitando, ¿verdad? Este proceso de manejo del conocimiento de los clientes o los empleados, entre otros. Sí, muy buenas noches, mi estimada gente. Para mí es un gusto, como siempre, compartir contigo y en este espacio mucho más. Como bien mencionas, 20 años y tantos, un poco más de 20 años ya de experiencia en varias áreas del sector, tanto de la banca como de las telecomunicaciones. Y nada, vamos entonces a entrar un tanto en materia. Pudiéramos estar viendo inicialmente lo que es la herramienta SordiMonkey. Es una plataforma, básicamente, para obtener feedback de nuestros clientes. O sea, de los clientes de la organización de la empresa. No importa el tamaño, no importa el rubro de la empresa. Es indistinto. Puede ser incluso utilizada para fines personales, para personas emprendedoras, para los empresarios, de cualquier segmento. Básicamente, esta es una plataforma destinada para encuestas en línea, con resultados y analítica en tiempo real. ¿Y qué es esto? Bueno, SordiMonkey nos permite interactuar de manera fácil y directa con nuestros clientes, realizando encuestas de servicios, completando formularios para alguna actividad en específico de la empresa. Y nos permite, de alguna manera, llegar a través de los medios que los clientes utilizan hoy día. O sea, los medios móviles, smartphones, tablets, computadoras. Y permite establecer ese vínculo con el cliente, ese contacto con el cliente, para interactuar, recolectar información y hacer analítica con esto, para entender nuestro cliente e identificar necesidades u oportunidades. De manera regular, pudiéramos decir que en este medio en que nos estamos moviendo, que es el Internet, es nuestra nueva plataforma, ¿verdad? De conectividad de las organizaciones. El utilizar esta herramienta, por lo que acabo de escuchar que mencionas, en tiempo real, pues le da, digamos, una oportunidad a las organizaciones de poder recibir esa información y hacer negocio con esa información. De todas maneras. Esto es una herramienta que nos permite, inclusive, tener, digamos, que un pulso directo con el cliente, o sea, identificar. O sea, es un termómetro. Que si hemos implementado algún proyecto en específico, hemos lanzado algún producto en específico, o sea, puntual, hemos hecho, digamos, o sea, tenemos, digamos, que una actividad en proceso, un curso en línea, una actividad, digamos, multitudinaria, o sea, una charla, algún tipo de seminario. Todo este tipo de actividades, podemos, digamos, que de alguna manera montarlas en la herramienta para recopilar las informaciones que sean de nuestro interés. En esta, o sea, nos permite, digamos, obtener la información, el feedback del cliente en línea, y eso capitalizarlo en acciones. O sea, ver si, digamos, que una actividad que está pautada para X fecha en el mes, y se está acercando la fecha, ya simplemente tenemos registrados los formularios que hemos montado en la plataforma, X cantidad de clientes que no cumple con lo que nosotros hemos, digamos, que proyectado para, o sea, como audiencia, ya sabemos que tenemos que tomar acciones para movernos a que la persona... En otra dirección. Claro, en otra dirección, para que las personas se vayan inscribiendo en la plataforma y poder cumplir el objetivo y entrar de la misma. Muy bien, Rolando. Entonces, ahora quiero invitarte a que nos demuestres cómo podemos hacer uso de esta herramienta, y que, nada, los estudiantes puedan comprender el flujo de los pasos y probablemente hacer uso de la herramienta en sus proyectos de trabajo. Te invito a que, por favor, nos lleves a conocer a Sorby Monkey. Con mucho gusto. Vamos a estar viendo el proceso en tuen, desde la creación de un usuario, desde cero, yéndonos a todo lo que tiene que ver con la creación de una campaña puntual. Vamos a hacerlo de diferentes tipos de campañas. Digamos, una con un formulario donde lo que nos interesa es recopilar información del cliente. Vamos a hacer uno que sea un tipo de encuesta y pudiéramos hacer otro que sea, digamos, de selección múltiple, algún tipo de cuestionario, algo más o menos así. Y vamos a estar aprovechando para entonces integrar este, o sea, esto que vamos a estar creando en Sorby Monkey con otra plataforma que, aunque no son partners, se llevan muy bien, muy bien de la mano y se integran bastante bien en lo que es ya el delivery al cliente. O sea, de la solución que estamos construyendo. Entonces, vamos a estar haciendo eso y sobre eso vamos a estar ya desarrollando nuestra próxima parte del dinero. Excelente. Muchas gracias, Rolando. Entonces, vamos a acompañarte a viajar en este momento al flujo end-to-end de Sorby Monkey. Excelente, Raquel. Muchas gracias. Gracias a ti. Muy buenas noches. Tengan todos ustedes en esta ocasión, semana ocho de nuestro programa de herramientas tecnológicas para los negocios. Vamos a tener hoy la oportunidad de conocer una herramienta que apoya la administración de los enlaces en Internet, los URL. Y por qué será interesante esto, ¿verdad? ¿Por qué administrar los enlaces? O sea, ¿por qué tener que desarrollar una aplicación o una herramienta que le permita a los especialistas de mercadeo administrar los enlaces de marca? Para ello, tenemos nuevamente la oportunidad de contar con la participación de Rolando Cordero, gerente de Inteligencia de Negocios de Scotiabank y quien gentilmente va a compartir con nosotros un poco la perspectiva de por qué administrar los enlaces. ¿En qué nos ayuda, Rolando, esto? Sí, claro. Muy buenas noches, mi estimada Raquel. Un gusto nuevamente estar contigo. Un placer. Bueno, básicamente, esa es una pregunta bastante interesante. El tema, ¿por qué desarrollar una aplicación para cortar URL o hipervínculos, como también se le llama? ¿Por qué? Bueno, es simple. Imagínense que le estamos enviando a algún cliente un correo o estamos haciendo la publicación de un enlace donde el cliente debe entrar para acceder a cierta información o para obtener cierta información de su empresa, o sea, de la empresa, ¿no? que está haciendo la publicación. Uno de los temas que se presentan, por lo cual las campañas anteriormente no tenían, digamos, que mucha efectividad, las campañas de ese tipo que enviaban, o sea, que promovían algún enlace, era el que el cliente, para el cliente era muy trabajoso, muy complicado introducir toda esta dirección completa, www.tuempresa.com.slash, el nombre de la sección de la página determinada para eso, slash, el nombre de la página, .html o html, o aspx, cualquiera que fuera la extensión. Extensión. Y el cliente, básicamente y sencillamente lo que optaba era por no acceder, porque se le complejizaba bastante, era muy complicado para él. Esta herramienta viene a URL o hipervínculos, que son bastante extensos, en su origen, en su fuente, ¿verdad? Lo que hace es que crea una traducción o un hipervínculo nuevo, corto, donde se llama bit.ly, slash, y dos o tres caracteres que usted lo asocie con la campaña, o que le permitan identificar la campaña. De esta manera, una dirección o un hipervínculo o un link que en su origen o de manera original tiene, digamos, por decirle algo... 40, 30. 30, 50, 20 caracteres, pasa a tener 10 o menos. Ok. De esta manera, para el cliente es mucho más sencillo acceder. Solamente tiene que introducir bit.ly, slash, y las siglas que usted asoció para esa campaña. De esta manera... Pudiéramos decir, perdón, Rolando, pudiéramos decir, con eso que tú explicas, que el hecho de tener enlaces más cortos van a permitir un mayor nivel de recordación por parte de los clientes para el acceso y con ello, pues, una fijación más rápida de la marca en el Internet. De todas maneras, incluso, una de las bondades que la plataforma tiene, pues ya en la versión, en la versión que se paga, en la versión, o sea, que tiene un costo ya, es que usted crea, digamos, que short links que están asociados, o sea, que están, digamos, brandeados, tienen un branding ya. Digamos que Nike tiene un short link que es de Nike y ellos montan ahí la campaña que quieran, pero sobre Nike.com slash y las siglas de su campaña. La campaña, ok. Tienen una campaña ya, digamos, con un branding. Entonces, como el marketing digital, el marketing del día de hoy, o sea, nadie, o sea, puede eximirse de la plataforma de Internet, de las redes digitales, para colocar las marcas, ¿verdad? De los negocios en el posicionamiento de la mente de las personas y hacer una buena administración de esos recursos que disponen, ¿verdad? Las empresas en las redes. Correcto. Y links, es lo primero, o sea, los links, ¿cómo me conecto? De todas formas. Y le da, entonces, lo fácil, lo cómodo, lo ligero, lo simple, con que esos enlaces sean construidos, pues va a facilitar que nuestros asociados o los asociados a los distintos negocios, pues puedan acceder de una manera sencilla. Qué bien, Rolando, qué bueno que esto, tú lo has traído a la mesa y definitivamente le va a facilitar a los mercadólogos en la gestión de la marca en Internet. Te voy a pedir, entonces, Rolando, en este momento que vayamos a conocer a Bitly, que es la, hasta tiene un nombrecito corto la herramienta. De todas maneras, pero antes de eso me gustaría incluso precisar algunas cosas. Ok, perfecto. Por ejemplo, además de que nos permite acortar las URL, los hipervínculos, nos permite ver en línea en tiempo real los clics que nuestros clientes van dando en el link. Es decir, que yo puedo inclusive conocer cómo está siendo accesada mi página. De todas maneras y en línea. Y, o sea, te permite hacer analítica con esa información. Tú ves incluso en qué, en qué, en qué países le están dando clic en las personas en Estados Unidos, en Europa, en República Dominicana, en Puerto Rico, dependiendo a quién vaya o a qué, digamos, público vaya orientada tu campaña, ¿verdad? Pero te permite en línea ver toda esta información y de entrada ya tú vas viendo qué tan aceptada está haciendo, o sea, qué tanto está entrando la gente a ese, a ese supervínculo que enviamos por cualquiera de los medios que pudo haber sido por un SMS o pudo haber sido por una campaña de email marketing por cualquiera de los medios o por un WhatsApp. Claro, claro, claro. Incluso por las redes sociales se puede publicar un link, o sea, un link ya por las redes sociales con, creado a través de Big League y de inmediato podemos ver incluso a través de qué red social fue accedido o sea, el link si fue por Instagram o por el mundo. Eso está muy bueno. Tú sabes que el hecho de conocer esa información implica para los negocios la posibilidad de hacer estrategias segmentadas. Cuando tú me dices, mira, en Nueva York, en Puerto Rico, o aquí internamente en Santiago, en La Vega, en Puerto Plata, están accediendo a mi página, pues definitivamente para ese segmento del mercado y esos clientes uno puede definir estrategias diferenciadas. De todas maneras. Inclusive, inclusive, ¿cuál de las redes sociales te da mayor efectividad? Para cada segmento, porque probablemente para un segmento X el canal que te funcione serán los SMS. Pero, por ejemplo, para otro segmento de clientes en otro país o en otra localidad, te funcione el email marketing. Pero para otros, quizás te funcione el Facebook o el Instagram o el Twitter. permite hacer toda esta analítica y ver por cuál de estos medios se logra un mayor engagement con los clientes para poder, digamos, lograr una mayor efectividad y que la campaña sea exitosa. Excelente. Bueno, qué buenas puntualizaciones hiciste, Rolando. Gracias. Nos brinda un mayor entendimiento de la cobertura de Bitly para este tipo de actividades de gestión de las, digamos, URL de las empresas en Internet. Pues, no te quito más tiempo, Rolando. vayamos entonces ahora a correr el end-to-end de la herramienta de manera tal que nuestros estudiantes puedan después utilizar Bitly en el uso efectivo de sus proyectos a desarrollar. Muchas gracias y pasemos ahora a conocer a Bitly. Excelente. Muchísimas gracias. Nos vamos con eso y como les prometí, en el video anterior de Sorby Monkey, vamos a estar igualmente viendo cómo ambas pueden trabajar. Conectarse. ¿Verdad? Muy bien. Muchas gracias. Qué bueno. Muchas gracias a ti, Rolando. Chao, Raquel. Chao, chao. Como les había mencionado, vamos a estar viendo cómo enrolarnos en lo que es la plataforma en lo que es la plataforma Vamos a ir desde el principio donde básicamente vamos a ir a la página web Sorby Monkey www.sorbymonkey.com podemos buscarla igualmente en Google vamos a hacerlo de esa forma Sorby Monkey y aquí nos sale sorbymonkey.com damos clic sobre el enlace entonces aquí si se fijan tenemos la opción sign up for free o sea tienes la opción de crear una cuenta gratis para digamos de alguna manera iniciarte en lo que es la plataforma empezar a interactuar con ella y en función de de si cumplo o no con tus expectativas pues ya entonces pensar en en esta opción a la opción pagada ¿no? Bueno, entonces nos vamos a lo que tiene que ver específicamente a la opción que dice sign up for free damos clic sobre ella y introducimos los datos que nos solicitan acá igualmente pueden hacer el sign up directamente con su cuenta de Google de Facebook su cuenta de Office o sea de Windows o su cuenta de LinkedIn pueden utilizar cualquiera de esas credenciales para lo que hace en la plataforma vamos a entrar en mi caso ya con el usuario que yo tengo existente ¿verdad? completamos la la información vemos todo todo lo que nos piden nos pide el usuario nos pide la clave nos pide el correo el nombre y el apellido las name introducimos estas informaciones y le damos a crear cuenta entonces ya que creamos la cuenta nos vamos a la parte de login e introducimos los datos con los que con los que creamos la cuenta recuerden que se puede hacer con Google Facebook con Office con la cuenta de Office o de Windows ¿no? Microsoft y con la cuenta de LinkedIn entonces le damos a login y ya estamos dentro de la plataforma aquí en la plataforma tenemos ya diferentes opciones de la más importante es crear encuestas y es a la que nos vamos a ir directamente entonces le damos a crear encuestas aquí tenemos las opciones de copiar una encuesta ya existente o sea una que ya eh hayamos creado anteriormente y vamos a suponer que esa encuesta tiene tiene una tiene una recurrencia digamos que o sea de uso puede ser puede ser trimestral mensual semestral entonces si necesitas crear una copia de una encuesta simplemente le damos clic ahí en copiar encuestas y seleccionamos la encuesta en cuestión y renombramos la misma en el menú de la izquierda tenemos cuatro eh opciones donde la primera es copia una encuesta anterior es decir si ya hemos creado una encuesta anteriormente y esa encuesta nos sirve para lo que queremos hacer en la actualidad damos clic a esa opción seleccionamos la encuesta y creamos una copia ok luego está eh la opción de comienzo desde cero eso es para crear una encuesta totalmente nueva está la opción comprar un panel esta opción te permite a distribuir tu encuesta a un público y obtener respuesta de manera rápida de todo el mundo no necesariamente del del target al que tú vas a estar destinando la encuesta sino que es una encuesta pública digamos que la herramienta te da esa esa opción no y finalmente está la opción de comienza a partir de una plantilla eso es que la que la plataforma te da algunos templates de los cuales tú puedes eh seleccionar y adecuarlo para tu necesidad siempre es más sencillo montarse sobre un template existente y editar para ajustarlo a nuestra necesidad bueno en este caso vamos a seleccionar la última opción que es comenzar a partir de una plantilla esto es que la plataforma nos nos da nos pone a disposición una serie de templates para nosotros eh para que sea más fácil que nosotros viajemos y adecuemos esa encuesta que ya ellos me están dando como muestra a nuestra necesidad en este caso vamos a estar seleccionando una que se llama plantilla sobre salud tiene como podemos ver siete preguntas vamos a seleccionar esta una vez ya ella carga vemos que eh vemos cuáles son las preguntas que tiene si cumple más o menos con con el con el layout que nosotros necesitamos pues indicamos que si me interesa usar esta plantilla fíjense que aquí hay un resumen a la derecha donde me indica que el total de preguntas son siete me da más o menos digamos que un feedback de que tanto ha sido usado aquí vemos que más de cuatrocientas veces y el tiempo promedio para completarles un minuto entonces damos clic en la opción inferior derecha en el botón usar esta plantilla aquí entonces estamos en lo que es eh la parte donde podemos editar la encuesta y ajustarla a nuestra necesidad fíjense que es bien intuitivo bien user friendly sumamente aquí vemos que las opciones que están en amarillo bien acentuado son las opciones que requieren una membresía requieren que usted esté registrado con una mensualidad que usted pague ya ok entonces las que no son grandes en este caso fíjense que simplemente deben de dar un clic sobre sobre la sección que están que están editando y aquí le damos que esta es plantilla de prueba de prueba ¿verdad? y básicamente aquí indicamos si queremos que se aline a la izquierda vamos en este caso a central y si queremos que podemos incluso asignar una categoría en caso que queramos bien en este caso vamos a darle a guardar ya editamos el título y vemos las diferentes opciones que hay para nuestras preguntas en este caso igualmente le damos a editar vemos que es una pregunta de selección múltiple donde las respuestas son básicamente sí y no aquí yo puedo podemos marcar para que la respuesta sea obligatoria indicando acá quizás algún mensaje puede ser este mismo que dice esta pregunta requiere una respuesta o podemos especificar o precisar lo que nosotros entendamos que sea pertinente acorde a la pregunta bien perfecto entonces aquí están están las respuestas el sí y el no podemos mover lo que es la pregunta de orden en caso que querramos que en vez de que sea la pregunta uno esta sea la pregunta cinco simplemente seleccionamos y ella automáticamente se mueve cuando le demos aquí al botón mover pregunta bien igualmente podemos copiar esa misma pregunta verdad y especificarle en qué posición yo quiero que se pegue la copia de la misma ok entonces vamos a encarcelar aquí y básicamente ya vimos que esta es mi pregunta de selección múltiple la cual podemos editar de forma bien simple dándole clic acá en los botones de editar quien ha digamos que trabajado con Word se va a sentir bien familiarizado con esto bien simple bien intuitiva y van a poder viajar sobre ella de manera muy fácil bueno en la segunda pregunta si se fijan igualmente tenemos una opción múltiple editamos si queremos la pregunta el título básicamente y en este caso vemos que todas las preguntas hasta la número 7 son de opción múltiple vamos a agregar una pregunta nueva para que veamos las diferentes opciones que tenemos acá en esta ocasión vamos a estar agregando una nueva pregunta donde básicamente vamos a estar preguntando como califica la persona o el encuestado el servicio recibido entonces aquí podemos ver las diferentes opciones que tenemos disponibles opción múltiple aplicacía de verificación valoración con estrellas cuadro de texto simple un cuadro para comentarios en caso que querramos que las personas nos documenten nos expliquen cuál es su sentido qué opinan en caso de una encuesta y todo esto y queremos que la persona entendemos que los comentarios de las personas nos pueden agregar algún valor entonces en ese caso seleccionamos esa opción pero en este caso vamos a estar viendo lo que es la valoración con estrellas vamos a estar definiendo una escala de tres estrellas o sea entre una y tres la forma puede ser de estrella sonrisa corazón o pulgar podemos agregar etiquetas a las calificaciones donde el número uno puede ser bajo el número dos puede ser bueno y el tres puede ser excelente bien si queremos podemos agregar una última opción que sea no aplica en este caso no no lo vamos a estar agregando y simplemente le damos a la opción de guardar y ya nuestra pregunta fue adicionada a nuestra encuesta entonces dicho esto hemos concluido vamos a darle a listo entonces para viajar entonces a la próxima opción del formulario aquí vamos entonces a la parte superior derecha y le damos al botón siguiente entonces aquí lo que tenemos es una es una vista previa de lo que es nuestra encuesta y podemos viajar sobre las preguntas y las respuestas que hemos diseñado ¿verdad? fíjense que la última nos da la opción aquí de seleccionar una estrella dos estrellas o tres estrellas como lo creamos anteriormente entonces si estamos conformes con esto damos a siguiente si entendemos que debemos agregar alguna opción pues nos vamos a diseñar la encuesta en este caso vamos a darle al botón de siguiente y ya nuestra encuesta está digamos ya que precocida ¿no? prearmada y ahora vamos a ver qué medio vamos a estar utilizando para distribuir nuestra encuesta entonces acá nos preguntan cómo queremos recopilar las respuestas de nuestra encuesta entonces queremos enviarla a nuestra manera le damos clic en ese enlace y aquí le damos clic sobre la opción de por un enlace web igualmente podemos hacerlo por correo podemos utilizar una de las de las bondades de la plataforma para enviarlo a un grupo enfocado que que nos que nos provee la plataforma pero eso ya está dentro de las opciones que son pagas la podemos publicar en nuestras redes sociales compartir por messenger de facebook este es el icono de facebook messenger ¿no? publicar en nuestro sitio web aquí nos da un código html que podemos envidir en lo que es nuestro website insertarlo en una app móvil etcétera etcétera entonces en este caso vamos a seleccionar lo que es por un enlace web damos clic sobre esa opción y automáticamente Soulbibonky lo que hace es que nos genera un enlace web una url un short link o un link ¿no? donde tenemos el acceso directo a nuestra encuesta copiamos esta parte de igual modo podemos descargar el código QR en caso que lo queramos distribuir por whatsapp que queramos digamos imprimirlo o incorporarlo a una a una publicidad a una a un banner a un bajante podemos incorporar esta opción este este código QR para que las personas puedan escanearlo y acceder de manera directa a lo que es nuestra encuesta entonces ahí simplemente descargamos y podemos ver podemos ver vamos a buscarlo lo que es el código QR que se generó con esta encuesta ok se los muestro en un momentito entonces vamos a copiar lo que es el enlace y vamos a hacer el switch automáticamente a lo que es bit guardamos este link que es el enlace de nuestra encuesta guardamos el código QR que es una imagen un archivo png que nos provee SorbiMonkey con el código QR de nuestra encuesta fíjense acá el código QR como como le sale permítame mostrárselo por favor así sale el código QR esta parte simplemente simplemente es incorporarla a cualquier arte gráfico que haya relacionado a esta encuesta o a este o a este formulario o a este evento o whatever ok perfecto entonces volvemos acá copiamos el enlace y nos vamos a lo que es bit.ly aquí escribimos o nos vamos directamente a google y escribimos lo que es bit b larga y latina t punto l y bit.ly y entramos a bit.ly punto com fíjense acá perfecto entonces acá en nuestro caso nos vamos a ir a sign up para crear un acceso nuevo verdad como usuarios nuevos que somos y básicamente vamos a darle a esta opción que está bien pequeñita debajo de las opciones con paga verdad que dice sign up for free le damos click en here ok perfecto entonces acá nos da igualmente opciones para loggearnos con nuestra cuenta de google o crear un usuario y utilizar nuestro email personal para loggearnos entonces vamos a entrar a lo que es la plataforma ya con el usuario que hemos creado si se fijan igualmente pueden entrar con google twitter facebook y con su cuenta de apple entramos a la plataforma yo le tengo autenticación de una doble autenticación eso ustedes pueden hacerlo con google ya posterior posteriormente en otro video podríamos estar abundando un poquito en esto para fortalecer lo que es la seguridad el tema este saben que el tema este de los de los passwords ya no están ya no están seguros hay cierta vulnerabilidad con esto entonces están digamos que la autenticación es la de doble vía y google es uno de los de los de los proveedores de este de esta de este mecanismo para garantizar la seguridad de nuestras contraseñas entonces en este caso bitly me envió un sms un mensaje a mi celular personal al celular que yo tengo registrado en la plataforma ok en este caso vamos a seleccionar de que me recuerden por 30 días y vamos a darle a verificar perfecto entonces ya entramos en la plataforma acá vamos a estar viendo vamos a crear un link nuevo aquí ya estos son los links existentes lo que ya hemos creado anteriormente y básicamente lo que la plataforma nos permite es ver bueno eso vamos a verlo un poquito más adelante vamos a estar creando como les mencioné en el video anterior con relación a esta herramienta vamos a crear lo que es un hipervínculo más corto más amigable para los usuarios para que puedan hacer uso de la encuesta o del formulario que hemos hecho en este caso no importa vamos a ver la create que es una opción que está en la parte superior derecha y acá nos dice paste long url entonces aquí le damos a paste y pegamos lo que es la dirección de nuestra encuesta completa tal cual estaba en 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 sobre acá podemos ver que ya bit.ly me la redujo bastante si se fijan vamos a pegar la dirección anterior acá fíjense lo largo a lo larga que es verdad y fíjense como la deja bit.ly después de hacer digamos su magia acá vamos a darle un nombre encuesta de prueba ustedes le pueden dar el nombre que guste el nombre encuesta de prueba acá en los caracteres que me está dando bit.ly como como vínculo a mi encuesta o a mi url yo puedo aquí customizar esto en función de si están disponibles o no los caracteres o la combinación de caracteres o el nombre que yo le dé en este caso vamos a estar usando test salud test salud por ejemplo y nos vamos acá a lo que son los tags los tags vienen siendo digamos que datos que permiten buscar la encuesta aquí podemos especificar términos que estén relacionados con la encuesta o con el formulario o con lo que con lo que hayamos preparado en Solvimons aquí bien en este caso puede ser salud encuesta son términos que se relacionen con lo que estamos haciendo en el formulario o en la encuesta o con el con el contenido que tiene el hipervínculo bien agregamos unos cuantos y básicamente aquí le damos a save aquí nos dice fíjense que el nombre que le dimos el nombre customizado verdad está ocupado entonces acá le damos salud 01 por ejemplo vamos a ver si tenemos suerte con este también existe vamos a darle salud salud 01 ese está disponible aquí le damos y ya simplemente tenemos que copiar ese ese vínculo o sea ese ese short link tan pequeño verdad de simplemente 13 caracteres versus versus uno de más de 30 entonces acá básicamente lo que vamos a estar haciendo es para que puedan ver acá está ya lo que es nuestro hipervínculo aquí podemos prescindir del del htp y utilizar solamente la url directa o el short link directo para nuestro url para distribuirlo puede ser por sms por correo copiar este link enviándolos a nuestro whatsapp distribuirlo en un grupo en un broadcast como sabe nuestra preferencia podemos distribuirlo entonces vamos a hacer la prueba copiamos el link y vámonos a nuestro explorador a una nueva pestaña e introducimos el link que acabamos de crear si se fijan ya carga directamente lo que es nuestra encuesta tiene ocho preguntas esta es la forma como lo van a ver los usuarios y básicamente ya nuestra encuesta está lista y preparada para ser distribuida con el short link que creamos en bit.ly vamos a llenar esta encuesta de manera aleatoria fíjense que o sea que intuitivo que simple es nos va llevando a cada una de nuestras preguntas la respuesta fíjense aquí la última que agregamos y simplemente aquí ya le damos listo como les mencioné en el video anterior bit.ly nos permite ir viendo de manera online lo que es el resultado de nuestra encuesta entonces vamos a darle un clic a lo que es nuestra encuesta fíjense que de inmediato nos muestra que se le ha dado un clic en República Dominicana así ustedes pueden ir monitoreando una vez hayan hecho la distribución de su encuesta pueden ir monitoreando en línea tanto la gente dando clic sobre el enlace y ya más o menos eso les puede dar a ustedes una expectativa de que audiencias que cantidad de personas van a estar entrando a la encuesta y completando bueno espero que este material haya sido de provecho para ustedes y nada nos vemos nos vemos en la próxima y después de esta excelentísima explicación por parte de Rolando Cordero de cómo utilizar la herramienta Sorbi Monkey nos resta darle las gracias por el tiempo dedicado por los detalles de la explicación tanto funcional como técnica y decirle que probablemente no será la última vez que le pediremos asistencia en la participación de estas herramientas tan valiosas y a ustedes maestrantes bueno pues animarlos a que inicien ya con la actividad pautada para la práctica de esta herramienta voy a permitirme compartirles la asignación y básicamente tenemos el siguiente slide aquí está como ustedes pueden ver lo que estamos planteando es elaborar una encuesta sobre cuáles son los principales efectos de la del COVID en la República Dominicana para esto se apoyarán en el uso de la herramienta SorbiMonkey traten de hacer no más de cinco preguntas para hacer el levantamiento y ubiquen temas de efectos o impactos tangibles así como efectos intangibles o sea temas que afecten la dinámica de la persona pero que obviamente tengan que ver con las emociones o con la parte de su conducta ¿verdad? y demás o sea que traten de recoger información desde ambos ámbitos y con esto entonces tener una una encuesta un poquito más completa hasta aquí hemos llegado con la clase de hoy y esperamos que todo este material pues le sirva para seguir avanzando en el desarrollo de su proyecto con la estrategia asociada a la empresa que están trabajando muy buenas noches y que descansen ustedes muchas gracias gracias